El mes de noviembre tiene dos connotaciones muy importantes para nuestra vida espiritual. Es el mes de todos los santos. Y es el mes para orar, intensificar la oración por el eterno descanso de los fieles difuntos. Pero también para pensar en la realidad de nuestra propia muerte. Convencidos de lo que reza la novena de los difuntos. Yo he de ser lo que tú eres, tú eras lo que yo soy. Pero hoy centremos nuestra reflexión en el tema de la santidad. Que el Antiguo Testamento la propone como una ley, la ley de la santidad, una orden de Dios. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Para el cristiano, para un hijo de Dios, no es una alternativa, sino una ley. Ser santos. Ahora detengámonos un poco en qué consiste la santidad. Porque tal vez nos han orientado en una santidad inalcanzable. O pensar que es un tema de tiempo atrás. Sobre todo de la época medieval, con el apogeo de los grandes santos, de los grandes fundadores de comunidades. La santidad sigue muy cerca de nosotros. Hemos acabado de escuchar el Santo Evangelio en el capítulo 5 de San Mateo. Las Bienaventuranzas. Y esta traducción nos trae la palabra dichosos. Pero me gusta más la traducción bienaventurados. Porque es el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Y un santo, ante todo, es un bienaventurado. Aquel que fue sufrido. Que fue justo. Que fue limpio de corazón. Que trabajó por la paz. Que fue misericordioso. Y que aún fue perseguido a causa de la justicia. Cuando miramos la vida de los santos. Lo que hicieron fue encarnar en su vida las bienaventuranzas. Un santo no es un ser extraño. De costumbres muy raras. No es una persona que como ha optado por la santidad. Incomoda a los que están a su lado. De ahí surge una frase que dice. Al lado del santo está el mártir. Que se lo aguanta. Porque a veces creemos que el ser santo. Es robarle la paz al otro. Porque no tiene los mismos ritmos míos. Espirituales o de costumbres o de obras de misericordia. Cada uno va caminando en su ritmo. En la búsqueda de la santidad. Además es un proceso personal. Cada uno en su fe responde personalmente a Dios. Y busca la santidad de acuerdo a sus talentos. De acuerdo a sus capacidades. Los santos encarnaron estas bienaventuranzas en la vida comunitaria. Porque eran humildes. Porque eran sencillos. Porque eran misericordiosos. Porque eran limpios de corazón. Y lo más tremendo es que la iglesia congrega en este día a los santos reconocidos, canonizados y a los santos no canonizados. Que incluso nosotros conocimos. Que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos. Y que nos dieron testimonio de vida. Tantas madres santas. Padres totalmente santos. Educadores. Campesinos. Obreros. Esposos. La iglesia ha reconocido la santidad en esposos. Como los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Don Luis y Doña Celia. Porque la santidad no es de consagrados. No es únicamente de sacerdotes. La santidad es para todos. Y desde el bautismo recibimos ese llamado a la santidad. Y nacimos para ser santos. Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús. chassis. Y no es un Maíz palabra. Y no son humanos. No es únicamente de ser nhéry. Hermos santos, personas que han optado definitivamente por el Señor, que fueron madurando en su vida espiritual, que reconocieron un pasado no tan bueno, pero se convirtieron y optaron definitivamente por el Señor, así como San Agustín, que no fue bueno desde el comienzo, pero se encontró con el Señor y cambió totalmente su vida. Hoy, pidámosle al Señor que nos esforcemos por ser santos. El Papa Pablo VI le dijo a los sacerdotes, si ustedes son sacerdotes, deben ser santos, y si no, ¿para qué son sacerdotes? Lo principal, la santidad. Y qué lindo que la Iglesia ha canonizado adolescentes, jóvenes, personas entre 20 y 30 años, personas mayores, adultos mayores. Y tal vez, repito, no tienen un altar, no están canonizados, pero están en la comunión de los santos. Hoy, cada uno hace memoria, primero, de sus santos de devoción. Amamos a todos los santos, pero tenemos santos muy cercanos. Por ejemplo, mis santos, San Pío de Pietrelchina, San Juan Bosco, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Laura Montoya, San Martín de Porres, Santa María Goretti, con tan solo 12 años, modelo de pureza, de castidad, de virginidad. Cada uno, invoque a sus santos. También hoy, hagamos memoria de los santos que conocimos. Nuestros abuelos, tíos, tías, vecinos, amigos, que tenían aire de santidad. Encomendémonos a ellos y replanteemos nuestro proyecto de vida con una orden sobre sí mismo. Tengo que ser santo. Tengo que ser santo y también, como lo decía Teresita, no un santo a medias. Y un santo es muy alegre, porque decía Don Bosco, un santo triste es un triste santo. Y decía tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Aprovechemos las oportunidades que nos da la vida para ser santos. Una enfermedad nos puede santificar. Una dificultad, un problema nos puede santificar. Estas situaciones sociales, mundiales, nos pueden santificar. Todo para una persona que ha optado por el Señor es positivo y le ayuda a buscar su santidad. Que el Señor tenga en su casa, en la comunión de los santos, a todos aquellos que fueron bienaventurados. Que sufrieron, que sufrieron, que fueron pobres en el espíritu, que trabajaron por la paz y la justicia, que fueron misericordiosos y que sobre todo fueron limpios de corazón. Que estén en la comunión, que estén en la comunión de los santos. Y que nuestro proyecto de vida sea el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Seréis santos porque el Señor vuestro Dios es santo. Y gracias, madres, profesionales, campesinos, obreros, por su testimonio de vida cada día. Porque irradian una vida de santidad que contagia a otros. Gracias por los santos, gracias por los santos, por las familias que han optado por la santidad, que son un remedio de la familia de Nazaret. Los santos caminan entre nosotros. No perdamos la oportunidad de conocerlos. No perdamos la oportunidad de contagiarnos de ellos. Y que los que están en el cielo, en la comunión de los santos, nos ayuden también a alcanzar ese ideal de la santidad. Amén. Amén.